Hoy estamos aquí para rendir tributos, para homenajear, para darle las gracias. Vamos a un grupo de aquí que lleva 30 años invitándonos a recrearnos con los más grandes de la historia del rock. Hoy, B3 cumple 30 años entre nosotros. Felicidades a Antonio, a Miguel, a Juan y Julio Asensio. La verdad es que es un lujo tenerlos aquí en estos tiempos donde se hace más necesario todavía la reivindicación del rock en esta sociedad como motor de cambio que siempre ha representado. El acto de esta noche quiere ser sencillo pero emotivo. Vamos a desvelar una sorpresa. Como regalo a este grupo en forma de mural que en unos momentitos descubriremos, nuestros Beatles majoreros merecían esta recreación de la mítica portada del disco Abbey Road del Cuarteto de Liverpool. Buenas noches, es un verdadero placer estar reunidos aquí esta noche. Se nos está cambiando un poquito el tiempo, lo habíamos asquilado para todas las fiestas pero bueno, parece que no ha podido cumplir. Es un verdadero honor, como digo, poder rendir tributo al grupo B3 que, con 30 años a su espalda, pues hoy se presenta ante todos nosotros para rendirle ese homenaje. Este mural callejero que levantó tanta expectación al encontrarse dibujando al ayuntamiento un paso de peatones en una calle peatonal, hoy se va a descubrir cuál era el motivo de ese dibujo, de ese paso de peatones y espero a todos que les guste ser hecho un trabajo por parte de la doctora. Creo que importante, trabajando con un yo tesón para que pudiese estar previsto para el día de hoy que rendíamos tributo a los cuatro compañeros de B3. Por lo tanto, no quiero cansarlo, queremos cumplir con el horario previsto, bienvenido, bienvenido a la fiesta de Puerto Rosario y bienvenido a este homenaje a B3. Gracias por estar aquí. Compañeros, vamos a salir, y bueno, ahí quedarán restrejados dentro de un periódico. Gracias. Pueden acercar y romper la línea en esta que se para el público que se da bien. ¡No, no, 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 no. Actuación de un dúo, de un grupo, muy prometedor, residente de la isla. Ellos son Víctor y Lanude, dúo musical residente de Fuerteventura que funciona en diferentes estilos como la rumba, el fan, el trígue y el pop. Buenas noches. Somos Víctor y Lanude. Cuando estás bien levantada, de mal humor y con la careca hinchada, te contoneas con ese pijama. Y tiene lo pleno que he peinado el maquillaje con que anoche te ilumbrabas. Si amo vivo, ya no está donde estaba. Me quedo mirando que he timbado en la cama, y cuando me doy cuenta de creer que tú eres todo a mí. Oh, cuando buscas media hora a la cartera, y porque la tienes ahí al lado. Oh, cuando me dices que hay ratones en la despensa, y son los ruidos que salen de la caldera. Cuando juegas como una niña pequeña, es cuando me doy cuenta de creer que tú eres para mí. Oh, 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 oh. Si quieres rock and roll, dale, con ustedes, Big 3. En primer lugar, terminamos el agradecimiento, sin lugar a dudas, al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y muy especialmente a su concejal de cultura, Alito, que nos dio esta gran sorpresa, con el apoyo, y me equivoco, del señor alcalde. Yo no sé si nos lo merecemos o no, pero sí hemos puesto mucha ilusión todos estos años, y llevamos muchísimos años colaborando con el Ayuntamiento de forma desinteresada en todos los eventos que nos han pedido. Creo que nos hemos recorrido casi todos los pueblos del... La canción se llamaba Lucy, los de Liverpool y los de Argentina... Desde la época en la que no había teléfonos móviles, había que llamar a la piba a la casa, lo cogía a la madre, ¡pah! Llamada perdida. No hay razón para acabar, siempre estás contando nuestra comunicación, no contestas nunca y sé que no, vas a cambiar, es lo mismo, 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 Lucy, papado de amante, siempre me sale tu mamá de barato Lucy, papado de amante, siempre me sale tu mamá de barato Lucy, papado de amante, siempre me sale tu mamá de barato Lucy, papado de amante, siempre me sale tu mamá de barato Lucy, papado de amante, siempre me sale tu mamá de barato Lucy, papado de amante, siempre me sale tu mamá de barato Lucy, papado de amante, siempre me sale tu mamá de barato Lucy, papado de amante, siempre me sale tu mamá de barato Lucy, papado de amante, siempre me sale tu mamá de barato ¡Gracias! 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 Hace veintipico de años o más iba un poco sobre, costando una historia de una fuga del pabrillón psiquiátrico que se llama Los Monos O y y ha w ¡Gracias! O gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias.